...sostenidos de importantes contenedores, pero estamos flacos en el otro aspecto. Así que siempre hay cosas para trabajar, siempre con el objetivo claro de apostar a la verdadera descentralización, apostar a empujar todos el mismo carro. Hoy acabamos de firmar un convenio marco que lo hicimos con la Intendencia de Maldonado, hoy lo estamos haciendo con la Intendencia de País Andú y pretendemos hacerlo con todas las Intendencias donde nosotros tenemos intereses portuarios, porque nos parece que está muy bueno el trabajo en conjunto, es muy interesante que los distintos organismos se pongan de acuerdo y trabajen en forma conjunta para lograr el objetivo que, reitero, todos tenemos y pretendemos, y es mayor comercio, mayor volumen en el recinto portuario, y eso significa mayor y mejor trabajo, que ese es nuestro objetivo final. Así que, sin preámbulo, muchísimas gracias y le dejo la palabra a mis compañeros. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, simplemente extender, digamos, el reconocimiento de la presencia de todos ustedes y a reafirmar, como estoy seguro que nuestra compañera, la directora Bucán, también lo hará, el compromiso que tiene el directorio actual de la Administración Nacional de Puertas con los puertos del interior, con la descentralización, y con el afán de que llevar a través de los puertos, en la mejora de la cadena logística, trabajo para todos aquellos departamentos donde nosotros tenemos presencia portuaria. De ahí, la importancia del convenio marco firmado en la tarde de hoy con el señor Intendente de Paisano. Así que, nuevamente, agradecer y estar listo a recibir vuestras opiniones en la medida de que la contribución de todos va a hacer que nosotros cumplamos una tarea mejor para el país. Buenas tardes. Es un gusto, como siempre, participar de esta actividad, en donde de alguna manera, si bien con las limitaciones que estamos hoy abocados, bueno, por lo menos podemos generar intercambios, que creo que es muy importante para la comunidad toda y para la ANP, por supuesto. Aprovechando que el directorio, como decía el presidente y el vice, ha asesionado hoy en Paisandú y ha citado la primer coordinadora de este 2021 en este puerto, me gustaba quizá aprovechar la oportunidad y compartir con ustedes algunos números de lo que ha sido el cierre del año 2020, luego posicionarnos en donde estamos hoy parados en Paisandú y, bueno, y aspectos hacia adelante o que pensamos hacia adelante. En ese sentido, les voy a comentar, digamos, algunas cifras que hemos, de alguna manera, recolectado. Paisandú, en el 2020, como el resto, fue un año muy difícil para todos y, obviamente, los números reflejan ese resultado. La ANP, en sus ingresos, en lo que ha sido Paisandú, ha cerrado con un número negativo, un 31% de baja, y si miramos los movimientos, vemos que la mayor afectación de esa baja ha sido, sin duda, en lo que ha sido la mercadería. Y aquí quería un poco ilustrar, porque cuando uno mira las toneladas de mercadería movilizada, si bien hay un dato que es global, que tenemos en un 24,4% que ha cerrado, es interesante ver adentro el componente para podernos proyectar hacia adelante. Y aquí tenemos, por ejemplo, en lo que ha sido la importación, cerró en un saldo negativo de un 21%. Lo que más, digamos, repercutió en ese resultado, según el análisis que pudimos hacer, fue la azúcar cruda, que bajó a menos de la mitad. En lo que es los removidos, tuvimos una baja del 83%. Y aquí, un poco lo que hoy mencionaba el Presidente, tenemos lamentablemente a la pérdida de lo que es la cebada malteada, que, digamos, migró hacia otra terminal portuaria, como explicaba el Presidente hace unos instantes. Ese resultado, obviamente, hoy todavía está sumando en este saldo final, está dando un saldo, digamos, menos malo de lo que podría ser cuando la cebada malteada ya directamente no integre estos números. Lo mismo si miramos la exportación. En la exportación tenemos un número lindo. Tenemos un número que en el 2020 cerró en un 73%. Pero aquí, si miramos adentro, tenemos nuevamente que la cebada malteada representaba 57.000 de los 95.000, o sea, una cifra muy importante. Esa expo, digamos, no está prevista, o poco menos a lo que tenemos hoy. Entonces, esta cebada otra vez no nos va a sumar en los números para aquí adelante. Si miramos los contenedores, bueno, en los contenedores tenemos, por suerte, que en el año 2020 apareció el GF, con lo cual nos permitió mover la aguja un poquito más hacia arriba. Eso, digamos, resalta muchísimo la importancia de generar inversión, porque generando las condiciones, que es lo que ha hecho la ANP, permite luego que el privado se instale, permite que el negocio surja. Y el GF fue fruto de esa inversión y por suerte lo pudimos tener y hoy, por suerte, Paysandún lo tiene y aspiramos también, como decían mis compañeros, a que mejore a su vez a lo que tenemos hoy. Estamos lejos todavía de llegar a lo que supo tener Paysandú en materia de contenedores con las Provincias Unidas, que llegó a 4.090 movilizaciones en un año, dos escalas semanales. O sea, estamos todavía lejos, pero apostamos a que vayamos creciendo en esa materia. Hoy estamos parados en una situación complicada. Paysandú, en lo que hoy tiene pendiente, tenemos el GF Paysandú, como dije, con una escala semanal, con, digamos, no sé, el dato que tuve fue, por ejemplo, de la actividad del 8 de febrero, que cargó 23 contenedores, full y uno vacío, y eso representó dos horas de operativa. ¿Por qué me refiero a las dos horas de operativa? Todos sabemos que la actividad de granos migró de Paysandú. Eso significó una baja importante en el trabajo de Paysandú. Tenemos a los trabajadores de la estiva en una situación muy compleja. Y, por supuesto, que el retiro de AMB, sí significó un hecho muy importante con esos trabajadores. Gracias. Gracias.